¡Hey! ¿Cómo están? ¡Amigas! ¿Cómo están? Estoy aquí muy feliz de estar un nuevo video más con ustedes. Bienvenidos, sean todos ustedes, ustedes también. Vamos a empezar con el video. El día de hoy tenemos un video muy chido porque les voy a enseñar a hacer unos raras por mi cuenta de Instagram. Yo les pregunté a todas las chavizas que si les gustaría aprender a hacer raras y todos me respondieron que sí, así que por eso estoy haciendo este video. Y bueno, entonces vamos a comenzar, esto es muy sencillo, lo primero que tienen que hacer es sacar un moldecito. Si no, si les da luego hacer esto, pues hagan lo que yo hice, agarré uno de mis raras y les saqué la medida. Por ejemplo, les saqué esta medida y me saqué este con esto. Esto es prácticamente así. Entonces ya nada más miren y bueno, si se quieren medir aquí y aquí lo largo. Bueno, ahorita les voy a explicar. Bueno, entonces les voy a dejar abajo moldes para que puedan tomarlos de referencia y ya nada más van cambiando dependiendo su talle, dependiendo de lo que mira su aquí y su acá. Vale, entonces vamos a comenzar. Yo voy a ir de pantalón que era de mi hermano, la verdad no sé por qué lo tenía, pero está aquí ahora conmigo y lo voy a reciclar. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Primero voy a hacerlo con este. Este va a ser, lo voy a coser a mano. Este va a ser a máquina porque estaba muy difícil coserlo. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es, bueno, yo aquí ya saqué el molde. Este es como un, ya vienes, perdón, es como un, de así, bueno, entonces lo puse aquí para que se vea más limpio y así. Entonces vamos a doblar, por ejemplo, yo tengo este pantalón y lo voy a doblar de esta forma para que me salgan las cuatro partes. Entonces, y voy a compartir estas cosas como si iban a tener en mi corazón, estas cosas para que la tela no se mueva y pueda ser más preciso nuestro molde. Entonces voy a poner estas cosas en la tela. Aquí ya les puse unos para que no se mueva. Entonces, lo que prosigue es poner esto. Lo vamos a poner de esta forma. La parte que es plana la vamos a poner en la parte. De aquí, de lo que hicimos el tolet del pantalón o de la cosa que vayan a hacer. Por ejemplo, si es esta rosa, del lado donde la vayan a doblar, por ejemplo, este lado, ahí van a poner la parte plana, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a comenzar a cortar este short. Si me sale un poco chulo, vamos a ver. Cortamos atrás. Bueno, si te gusta dejar un centímetro o medio centímetro para las costuras que se le van a hacer, pueden hacerlo. Pero, pues, tú sacas una medida. Entonces, cuando lo poses y haces como que el tipo de dobladillo, pues se hace más chiquito. Yo una vez, la primera vez que intenté hacerlo, me quedo muy chiquito. La literal parecía, solamente tapaba mis cosones. Sí, sí. Bueno, bien. Entonces, quitamos los alfileres. Ya que se me debe cortarlo. Voy a quitarme los alfileres. Y, bueno, nos queda más o menos así. Por ejemplo, aquí ya tengo la primera parte. Bueno, aquí están las dos partes. Entonces, bueno, aquí ya nada más se mire. Y, pues, ya nos queda perfecto. Entonces, yo no le voy a poner el ártico porque no me gustan los paralelos que son como que. O sea, me gustan de una sola pieza, pero que no me estén como que apretando y así. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a cortar unas tiras con el mismo pantalón. Voy a cortar un poco por la mano. Para hacer las tiras de aquí y las tiras de aquí, ¿vale? Entonces, voy a cortar. Y, bueno, aunque tengan una tela a la mano, una blusa, un patalón, lo que sea, hilo, tijeras. Y eso, eso es suficiente para hacer un palet bien chico. Entonces, lo mejor es aquí. Voy a pedir más o menos, mi cinta va a quedar como de dos centímetros. Entonces, dos centímetros. Entonces, voy a medir dos centímetros de mi cinta y ahí voy a colocar mi ártico, mi ártico. Y entonces, así por favor. Vamos a medirnos la parte de aquí porque, miren, esta cinta va a quedar abajo. Entonces, tenemos que medir más o menos a qué distancia porque estas cosas tienen que tener una cierta distancia para la hora de coser. Entonces, vamos a medirnos. De la parte, por ejemplo, me voy a guiar mi cosita ahí, de mí, de mí, de esta cinta. Abajo de la cinta, no, justamente abajo, pero, no, me aprecio mucho por ahí, hasta acá. Entonces, yo mido 38 centímetros. Entonces, recuerden siempre dejar su centímetro o medio centímetro de la de lado para sus estructuras. Entonces, veis, 38 centímetros es por aquí. Entonces, voy a poner una de otro alfiler para saber más o menos dónde voy a colocar los, las copitas. Entonces, es aquí la mitad, 19. Entonces, a los 19 centímetros. Ahora, por ejemplo, yo voy a dejar una distancia como de 2 centímetros de aquí. Entonces, 2 centímetros de aquí. Entonces, a partir de la línea que hicimos, vamos a marcar los 2 centímetros. Ya teniendo todo cortado, empezamos a coser. Vamos a, con un encendedor, prenderlo, para que las orillas se sellen y no tengamos problemas de que se desillen. Y así también, esto nos va a ayudar también a que le demos formita así. Lo cortamos chuequito o algo así. Como yo en este caso. Entonces, este ya quedó. Miren, estos hilos me rompieron. Entonces, esos son los que no queremos. Este es como que para más rapidito. Para las que no tienen máquina en casa y esas cosas. Y ahorita voy a mostrarles el siguiente paso. Vean, aquí ya tengo mi cinta. Esta es la cinta que teníamos de rato. Toda la línea. Pero la abrí porque vamos a coserle por dentro las estas cosas. Entonces, esto nos tiene que quedar así afuera para que aquí le hagamos las costuras. Bueno, entonces colocamos esto a las medidas. Por ejemplo, aquí ya tengo mis divisionales. Esta es la mitad y aquí es donde va a quedar el espacio. Entonces, va a quedar así. Esto para que lo cosamos de esta forma. Entonces ya nos queda, bueno, del otro lado ya nos queda bien. Entonces, otra vez ponemos un alfilerito para apoyarnos y vamos a coser. Bueno, vamos a coser todo esto. Entonces, así se tiene que ver, ¿vale? Entonces aquí ya tuvieron que haber tomado sus medidas para que esto nos quede sensualmente así. Entonces, ahí podemos ver las divisiones. Entonces, vamos a coser los dos. Y bueno, entonces ya vamos con los últimos pasos, ¿vale? No se desesperen. Esperen. Bueno, aquí ya tenemos, por ejemplo, nuestra cosita que va a ir en esta parte, ¿vale? El tirante. Entonces, tenemos que cortar dos iguales y ahorita ya lo cosimos. Lo cosí del lado de atrás. La verdad fue un... Fue un problemota porque está muy chiquitita. Entonces, lo cosí al revés y a la hora de que quise voltearlo, pues no se podía porque esto queda con mucho robo. Pero bueno, no importa. Lo pueden hacer como quieran. Entonces, esta va a quedar en esta parte. Y se va a sostener con lo del cuello. Aquí esto va a ser con un unito y todo. Y tenemos la otra tira. No tenía ahí lo negro. Espero que no se vea muy peor. Para la parte de atrás. Entonces, esto va a quedar así para la parte de atrás. Para amarrarlo. Entonces, nada más cosemos esto y tendremos listo nuestro baleto. 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 Corrido. Y amigos, así es como nos queda nuestro baleto. Ya lo cosimos las partes de... Bueno, las tiras. Nada más córtenlo y listo. Cosimos las tiras de aquí. Y aquí le dejamos uno solo. Para que sea como... Así. Entonces, vamos a ver cómo queda. Entonces, vean. Fueron dos tiritas para cada lado. Tengan cuidado de las medidas para que no les queden como más grandes. Entonces, ya saben. Miren primero aquí. Para después sacar las medidas para sus cintas. Y las medidas para el juego. O como el baño agarra. Bueno, se sienten que no son muy seguros así. Por ejemplo, yo la verdad no tengo mucho que sostener. Entonces, yo por eso lo prefiero así. Pero por ejemplo, si quieren más... O sea, que tengan como que más seguridad para eso, para las cintas y así, pueden comprar... Entonces, ya las cositas que traen los brasieres en la parte de atrás. Los seguritos y todo eso para que... Y nada más para coser y ya. Entonces, para... Pues si no se va a más... No se sienten tan seguras. Entonces, bueno. Este queda más o menos así. Tenemos un sensual. Me quitaría todo, pero no por qué me lo permitan. Todos los pasos. Ya. Y bueno, así es como queda. Ya se queda más producido. Por ejemplo, yo y mi mamá estoy justo agarrando en unos. Se los voy a mostrar. Por ejemplo, este lo hice de manta. Mi mamá me llevó a coserlo. Esto lo cosimos a máquina. Esto ya está más producible. Una maquinita. Debe que metela aquí, metela allá. Entonces, estos también se ven súper, súper bonitos. Aquí hice uno de manta porque tengo un pantalón de manta. Entonces, ¿qué dejo? Miradlo. Vean, queda más o menos así. Y estamos haciendo este otro que es casi igual de la misma tela. Vean. Está un poco incontento. Los faltaban siempre de las cintas de atrás. Pero están quedando muy chidos. Y también estoy haciendo estos de manta. Bueno, estos todavía no se están cosidos ni nada. Pero les estoy haciendo bordados. Si quieren que les enseñe a bordar, me pueden decir con todo gusto. Entonces, esto va a quedar aquí. En la parte de acá. Y ya se están cosiendo a bordar el otro. Para que quedes en su alma. Entonces, bueno. Eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que se atrevan y se animen a usar la leyes. A mostrar lo que Dios les quiero. Para mostrar su sensualidad. La verdad, a mí me costó mucho trabajo aceptar como que no tenía luz. Entonces, pues por ejemplo, yo usaba brasier a la fuerza porque mi mamá me aplicaba. De hecho, hasta hace poco me compré un brasier sin mi permiso y casi casi de que me obligaba a ponérmelo. Pero pues no me gusta porque, en serio, los brasier no me quedan. Y el más chiquito. O sea, yo tenía que usar corpiño de 8 años porque no me quedaban. Entonces, pues cuando conocí a estos, los amé y me enamoré porque son muy cómodos. Y aparte siento que, no sé, me hacen sentir sexy y eso me gusta. Entonces, bueno. Ya saben. Entonces, anímense a ser los pónganselos, cítanse sexys. La verdad es que sí. O sea, muchas veces los comentarios de las personas como que sí nos afectan. Por ejemplo, yo cuando subí la historia de Instagram donde les comentaba con un bralete puesto y así, en el espejo y así. Pues sí, o sea, comentarios bien raros y así. Entonces, pues la gente se me dio el bajón. O sea, tengo que admitir que me dio el bajón y me sentí mal por un momento. Pero, pues ya, o sea, tenemos que dejar de sexualizar. O sea, dejen de sexualizar, por favor. No somos objetos sexuales. Y pues ya, o sea, acepten que podemos usar lo que queramos y podemos mostrar lo que queramos. Y que si yo quiero mostrar mi hombro, lo muestro. Y si quiero mostrar lo que quiera mostrar, lo muestro. Porque me siento sexy, sensual y segura. Entonces, piensen en eso y por favor, chicos. No, te iba a decir una palabra fea, pero no me acuerdo. No, pero ya en serio. Cuestiéndense, chicos. Dejen de hacer comentarios. Porque muchas veces no sabemos hasta dónde pueden llegar. Por ejemplo, a mí sí me hicieron sentir mal con los comentarios que me hicieron. Si puedo, los voy a poner por ahí. O sacar en el video, si se puede. Pero sí. Entonces, bueno, nada. Les mando mucho amor. Muchas buenas vibras. En fuerza. Y mucho amor bonito. Y todo lo que sea. Necesito para dormir. En esta cuarentena. Que amistad. No es cierto, pero ya en serio. Entonces, atrévanse a los cines sensuales. Atrévanse a mostrar lo que quieran mostrar. Y nos vemos hasta la próxima. Papá, si ves esto, no me importa. No es cierto. ¿Por qué? Y amigos, amigas, amigues. No olviden suscribirse. No olviden dejar su me gusta en esta página. No olviden también seguirnos en nuestras cuentas de Instagram, Facebook y todas las cosas. Sale. Ah, también les voy a recordar. Tengo una página de Bazaar. Por si quieren ir a checar que hay por ahí. Y también pueden ir a seguir. Entonces, nada. Hasta la próxima. Adiós.